hola que tal aquí el profesor honorito nunes hoy vamos a aprender a hacer capas para los vídeos de youtube vamos la es simple vamos a hacer eso con adobe photoshop puedes hacer con cualquier programa que de edición de imagen con paint o cualquier programa de imagen que entonces vamos estamos acá una telita de photoshop la tela inicial acá en file new para youtube o ideal es que se pone estas medidas certo largura 1280 píxel altura 720 porque son los tamaños de los vídeos entonces el tamaño ideal es este pone aquí su título capa aulas profesor honorito nunes pronto ahí está en ok pronto ahí está esta tela ahora que vamos a hacer se quiere colocar al fondo que eso que se costuma hacer una imagen de su vídeo ok entonces que debes hacer va en vídeos o que ven acá pone tu vídeo vídeo aula aplicativos por ejemplo vamos a este momento quiere hacer una foto de este momento de su vídeo también acá pone aquí de la plana está 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 un vídeo de la plana y hay que estar se tiene un mac o un computador de eppel debe apertar los los comandos comand coman 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 shift 3 si está usando macbook pro o cualquier aparelho que sea de apple que del sistema apple coman shift 3 para pc windows pone aperta la tecla print screen colino paintbrush pues salve como jpeg y arraste o arquivo para o photoshop viene acá y lo arrasta para dentro de aquí pronto ahí va y complementa para se quedar en el tamaño exacto pronto ahí está y desbloquear el background ok pronto é já colocou o place ja place imagem então é cá em texto coloca que curso o curso capa un poquito acá capa youtube vídeo para hacer una cosa más bonita ainda puede usar una cosa que siempre aconsegue el modo 3d 3d cierto era hacer a una cosa más profesional curso capa de vídeo y youtube mira que me salva puede dejar hayes porque se coloca en máximo youtube tiene una un límite de tamaño cierto entonces dejar ahí está bien ok pronto ya está tu capita y para nos ayudar a mantener los cursos gratuitos por favor clique aquí en el canto superior derecho o ícone vermelho e inscreva-se no canal e no final do vídeo por favor deixe lá o seu go stay eso es muy importante para nosotros muy obrigado hasta la vista y e